Si vuelve aquí con la perra, con esa perra de parra Lo mandaré a fusilar, a usted a la perra y a parra Allá por el platanal Pero que lío, pero que lío, pero que lío compa y andré Pero que lío, pero que lío, con la perra de padre del juez Y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua Y ahora el que quiera cantar, cantar este trabalengua Si se le enreda la lengua, nunca lo podrá cantar Gracias por ver el video